Hola granjeros, hoy les voy a enseñar cómo empezar su propio proyecto de huerta en Semilleros. No te pierdas este video, comenzamos. Lo que van a necesitar es un balde, unos alveolos o semilleros, palos de paleta que los consiguen en cualquier tienda, semillas, en este caso nosotros vamos a sembrar apio, zanahoria, espinaca, cebolla, pimentón, lechuga, pepino, otro tipo de tomate. Cilantro y perejil liso. También van a necesitar unos marcadores que los vamos a utilizar para marcar en qué parte vamos a poner las frutas, un plástico para tapar la mesa para que no le dé directamente el sol y agua. Y también vamos a necesitar una mezcla para meter en los semilleros, en este caso vamos a utilizar abono de marrano y tierra. Ahora lo que vamos a hacer es preparar la mezcla. Le vamos a echar un 50% a una mezcla y un 50% a tierra. Y revolvemos. Ya terminando de mezclar lo que hacemos es sacarle las imperfecciones como raíces o piedras porque está recién sacada. Ya hice la distribución de cómo quiero plantar mis semillas, entonces acá voy a plantar zanahoria, acá apio y así con el resto de las semillas. Lo di en 10 dentro de 5 porque generalmente vienen de 10, de 10 espaldas. Ahora procedemos a poner la mezcla en los semilleros. Ya teniendo listos los semilleros lo que vamos a hacer es coger un pedacito de esponja para poner acá en el final y que se filtre en el agua y no se salga la tierra. Si no tienen esponja también podrían utilizar hojas secas que se le ponen al final. Ya acá tenemos ya terminada la espuma y con hojas. Recuerden que este procedimiento no es necesario pero yo lo hago porque siento que queda mejor pero si no pueden o no quieren no hay problema. Ya teniendo listos los que vamos a plantar ya los semilleros, acá ya tenemos los que vamos a utilizar sin algodón y sin hojas para ver la diferencia aunque no cambia mucho. Ahora lo que vamos a hacer es llenarla. Listo, ya habiendo llenado bien los semilleros a ras porque recuerden que la tierra lo va a hacer bajar casi a la mitad de su tamaño, vamos a sembrarlas. Di que estos los llenaste menos porque son más altos. Estos los llenamos un poquito menos porque son más altos que estos y la verdad no es necesario tampoco excederlos de tierra. Borrego. Hacemos un huequito. Ponemos la semilla y lo tapamos. Recuerden no hacer huecos tan grandes. Hacemos un poquito de presión. Recuerden utilizar agua que no tenga químicos. Pueden utilizar aprovechar el agua de lluvia o agua del grifo pero tienen que dejarla reposar de 6 a 7 días. O ya así de por si no lo tienen pueden utilizar agua potable. ¿Por qué no se puede utilizar agua de grifo? Porque tiene cloro. Bueno, ya plantamos todas nuestras semillas. Ahora lo que vamos a hacer es ponerle el plástico encima que sirva acá en un bernadero. Y vamos, en un lapso de una semana ya van a empezar a salir. Y en un lapso de un mes ya podemos ir a trasplantarlas. Ahora lo que vamos a hacer es echarle agua. Recuerden no exceder la cantidad de agua sino mantenerlas húmedas. Ahí ya podemos identificar dónde ponemos nuestras plantas. Recuerden no exceder la cantidad de agua. Listo. Esta es la idea de hacer un invernadero para empezar nuestra propia granja. Yo lo hice en estos cajones grandes. Pero si quieren que les haga un video de cómo hacerlo en cajones más pequeños pueden comentarlo. Y me pueden dar ideas en los comentarios. Bueno, esto ha sido todo por el video de hoy. No olviden darle like, suscribirse y activar la campanita. Y comentar qué les parece el video. Chao, granjeros. Chao.